La gloria al Señor para tu lugar Y pues como orábamos ahorita, rogamos al Señor para que Hoy Él esté hablando Fue un tiempo muy hermoso donde el Señor Estuvo entrenándonos, estuvo hablándonos Estuvo enseñándonos muchísimas cosas Y su palabra dice que al que más se le da, más se le demanda Y no sé si recuerdan que en la cena Comentábamos y orábamos todos juntos Para que empezáramos este año Dándolo todo por el Señor Pero también siendo formados por Él Y quiero tomarme este tiempo cortito Nada más para decirte que no es tiempo de distraernos No es tiempo de llegar aquí Y de ver qué va a pasar O bueno, vamos a ver cómo sale este viernes Sino que sea un tiempo donde tú sientas que intensamente te estás entrenando Porque se vienen días donde todo lo que has aprendido Todo lo que Dios te ha dado Vas a tener que vaciarlo Y vas a tener que entregarlo Yo ruego al Señor Hay un equipo que ruega al Señor Para que la generación de hoy De tiempos de cambio Pueda despertar al llamado que Dios nos está haciendo Que cuando lleguemos aquí viernes con viernes Entendamos lo que es la oración La oración es hablar con Dios Y siendo sincero Más de un viernes hemos estado aquí Y está la oración Y a veces estamos platicando Entonces eso es irreverencia ante el Señor Y nos pasa Es una mala cultura que tenemos Pero qué hermoso es que podamos empezar Desde los jóvenes A poder tener esa reverencia Y esa conciencia De que cuando oramos Estamos hablando con el Rey de Reyes Y Señor de Señores Si Isaías al verlo dijo Pobre de mí ¿Quiénes somos nosotros? Para llegar y en el tiempo de la oración No poder estar en reverencia al Señor Y yo sé que son palabras duras Pero son palabras de formación En la adoración Es un tiempo muy delicioso Donde podemos estar completamente adorando A ese Dios que lo merece Hay personas que están adorando dioses Que no merecen esa adoración Que no son Que ni siquiera son dioses Dice la Biblia Pero que lo adoran con toda su vida Porque si nosotros tenemos A ese Dios vivo A ese Dios santo No lo hacemos con todo nuestro ser Y con todo el entendimiento Entonces por favor Vamos a echarle ganas Como dicen aquí Vamos a ser disciplinados Vamos a entregarnos al Señor Vamos a abrir nuestros corazones Y que todo lo que Dios nos estuvo dando Que muchas naciones Desean y desearían Poder tener este privilegio Que nosotros tenemos Vamos a aprovecharlo Vamos a apreciarlo Porque donde está nuestro tesoro Allí está nuestro corazón Que la palabra de Dios Sea nuestro tesoro Amén Y pues hoy me gozo De presentar A la predicadora de esta noche Yo creo que Dios Nos está despertando Como una generación Entendida Y pues Dios Hoy le está dando El privilegio A una hermosa joven Que ha decidido Seguir al Señor Que ha creído En su Evangelio Para que nos comparte Y para que El Espíritu la use Y hable a través de ella Y esa es Mi amada Hermana Abril Pasa adelante El pulpito Es todo tuyo Y que el Señor Te use Buenas noches a todos Bueno pues como decía Roxy Este Pues es la primera vez Que me toca estar aquí Como con los jóvenes Y pues me gustaría Poner este tiempo En manos del Señor Pues para que realmente Sea Él hablando Así que si me acompañan Para orar Por favor Bendito Padre Te damos gracias Señor Por ese regalo inmerecido Que tú nos has entregado A través de tu Hijo Señor Te doy gracias Padre Por este día Señor Gracias por cada corazón Aquí presente Señor Y gracias por ese privilegio Que tú me das En esta noche Padre Para poder Proclamar de tu palabra Señor Pongo mi vida En tus manos Señor Para que seas tú Realmente tomando El control completo Señor Y que sea tu espíritu Hablando Señor Te pido que Que quites Todo pensamiento Señor Toda palabra Señor Todo aquello que estorbe De mí Señor Y que realmente Seas tú vaciándote Señor Y Y permitiendo que sea Tu espíritu El que hable Señor Lo que tú deseas Que tu iglesia Conozca el día de hoy Padre Te doy toda la gloria Señor Y pongo este tiempo En tus manos Señor Con un corazón Señor Humilde Señor Con un corazón Dispuesto a servirte Te damos toda la gloria Y toda la honra En el nombre de Cristo Jesús Amén Bueno pues Como decías La primera vez Que me toca estar aquí Así que Ténganme paciencia Si hablo muy rápido Pues ahí me dicen Porque es algo Que me pasa mucho Pero bueno pues Como decía Roxy Ha sido un tiempo En el que el Señor Ha estado hablando Mucho Este Y pues desde que me dijeron Que me iba a tocar Estar aquí Pues realmente Era como de Ay Señor Pues yo no puedo Pero Pero yo sé que vas a ser tú El que lo va a hacer Y pues bueno La palabra que el Señor Puso en mi corazón A través de todo lo que Hemos estado aprendiendo Este Como título Le puse El fruto de la salvación Ok Y pues me gustaría Empezar leyendo Filipenses Capítulo 1 Versículos del 9 Al 11 Voy a usar La nueva traducción Viviente Amén Y dice Le pido a Dios Que el amor De ustedes Desborde Cada vez más Y que sigan Creciendo En conocimiento Y entendimiento Quiero que entiendan Lo que realmente Importa A fin de que lleven Una vida pura E intachable Hasta el día Que Cristo vuelva Que estén siempre Llenos Del fruto De la salvación Es decir El carácter justo Que Jesús Cristo Produce en su vida Porque esto Traerá Mucha gloria Y alabanza Y alabanza A Dios Amén Bueno entonces Como que leyendo Estos versículos Este era algo Que Como que me hacía No sé Como que no entendía Completamente Porque muchas ocasiones Este Podemos ver Como el dar fruto Y la salvación ¿Verdad? Que es Que estemos llenos Del fruto De la salvación Entonces yo decía Ok pero entonces ¿Cuál es el fruto De la salvación? Porque muchas ocasiones Yo pensaba No pues el dar fruto Es el El cómo está Cómo está mi vida El hacer muchas obras El participar en la iglesia Y las obras ¿No? Las obras en la carne Y pues no sé Este Y la salvación Por otro lado Pues es como Lo que Pues sabemos Ya por la misericordia Del Señor Que es lo que Cristo hizo En esa cruz ¿Verdad? Pero Muchas veces Hay como un concepto Equivocado De De estas palabras Y creo que es algo A lo que el Señor También nos ha llamado Mucho en este tiempo A que realmente Podamos ir a la raíz De cada una de las palabras O sea Cómo nos hablaba Acerca de De la justificación De la redención Y todos esos conceptos Que usamos Tanto Pero que realmente No los alcanzamos A comprender Completamente Entonces Pues buscando Como el significado Este Pues fruto Es producto El producto De algo El producto Del trabajo Un producto Y la salvación Este Hace relación A liberar De una carga Entonces Este Ahí fue Ahí fue Cuando yo Pude ver Esa relación Que tiene El fruto Con la salvación Porque Veíamos Creo que fue El martes Como el dibujito Que ponía el pastor Del monito Que está cargando Una piedra Y esa piedra Es la salvación Es la justificación Y muchas veces Así vivimos Viendo la salvación Como una carga Que Porque Equivocadamente Y fue Lo que pude entender Que la salvación No es solo El Ser Justificados O no es solo El Lo que el señor Ya hizo Sino que también Es que nos libera De esa carga Del concepto Que nosotros mismos Llegamos a tener De la salvación Porque Equivocadamente Yo pensaba Y creo que Muchos nos pasa De que Se preocupan más Por la salvación De cuidar mi salvación De ay yo soy salva Entonces tengo que Hacer muchas obras Ay si soy salva Pues tengo que hacer esto Y tengo que hacer el otro Y es algo que Que el señor mostraba De que Que no es así O sea no depende de mí Sino que es lo que Él ya hizo Amén Es lo que él ya hizo Entonces El liberarnos La salvación Es liberarnos De esa carga Y poder Poner todo en manos Del señor Y una vez que hemos Entendido esto Ahora sí poder dar fruto Porque era otra Cosa que veíamos Que Creemos También por otro lado Que si yo doy fruto Que si yo estoy obrando Que si yo estoy corriendo Voy a ser salvo Pero nuevamente Volvemos a lo mismo No depende de mí No depende de mis obras Sino que es completamente De lo que el señor Ya hizo De que el mesías Ya nos limpió Ya nos liberó Y ya nos reconcilió Este Y entonces Ahora sí viene Ese resultado Ese producto De esa fe Que estamos teniendo En el mesías Este Pero entonces Si realmente Ya estamos siendo salvos ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos llevando Esa salvación? Realmente estoy dando fruto Este Y pues con estos versículos Era algo que el señor Me permitía ver ¿Cómo es que nosotros Podemos examinarnos Todos los días Y darnos cuenta Si realmente Hemos recibido Esa salvación Y si realmente Estamos dando fruto De esa salvación Entonces Si regresamos A Filipenses Vamos a leer Únicamente el versículo 9 Para poner Como primer punto Nos dice Le pido a Dios Que el amor De ustedes Desborde cada vez más Y que sigan creciendo En conocimiento Y entendimiento ¿Ok? Entonces aquí El señor nos está llamando A que crezcamos En conocimiento Y entendimiento Este Y yo decía Ok Ahí va la primer parte ¿No? Porque nos es necesario Conocer al señor Porque si no conocemos La palabra del señor Difícilmente Le vamos a poder creer Y difícilmente Vamos a poder entender Lo que él ya nos ha revelado A través de su mesías Era algo que también Confrontaba mucho A mi corazón Como realmente En toda la palabra Podemos ver al mesías Y es algo que Constantemente decimos Sí Juan 2031 Toda la Biblia se escribió Para que creamos Que Jesús es el Cristo Pero ¿Cuántas veces Cuando yo me pongo A leer la palabra Realmente estoy viendo Al Cristo? O sea Era algo que Que impactaba mucho En mi corazón Porque Pues era Era eso El examinarnos Realmente Cómo estamos viviendo Este Y entonces Aquí es como El señor Nos está llamando A conocerlo Y a entenderlo Porque realmente Nos es necesario Conocerlo Para que Y exponernos Al evangelio Para que al exponernos Sea la misma palabra La que produzca vida En nosotros Amén Este Pero Pues suena bien bonito Pero hacerlo Es lo complicado ¿Verdad? Entonces vayamos A Colosenses 2 Versículos 7 y 8 Para ver Que nos dice El señor Amén Arraiguense Profundamente En el señor Y edifiquen Toda la vida Sobre él Entonces La fe de ustedes Se fortalecerá En la verdad Que se les enseñó Y rebosarán De gratitud No permitan Que nadie Los atrape Con filosofías Huecas Y disparates Elocuentes Que nacen Del pensamiento Humano Y de los poderes Espirituales De este mundo Y no De Cristo Ok Entonces aquí Pues podemos ver Cómo es importante Realmente Exponernos al evangelio Y aferrarnos A esa palabra Porque aquí En el versículo 7 Inicia Arraiguense Profundamente En él La palabra Arraigar Es como estar firme O hacer costumbre Algo Entonces era Eso que Lo que el señor También ponía De que realmente Si yo quiero Conocer al señor Si yo quiero Vivir esa salvación Nos es necesario Arraigarnos a su palabra Hasta que se haga Una costumbre En nuestra vida Y gloria a Dios Por lo que ahora Estamos haciendo Del reto Porque creo que Realmente va a ser Algo que va a ser De mucha edificación Para todos nosotros Porque realmente Creo que Estoy hablando Personalmente Estábamos como Muy acostumbrados Al de Ah si voy el viernes Voy los domingos Y voy los miércoles Y a los servicios Pero en todos Los demás días Que estoy haciendo Yo en mi intimidad Que estoy haciendo Yo realmente Por conocer al señor Por buscar de él Entonces creo que Es algo muy importante Que comencemos a hacer El realmente Hacer una costumbre El exponernos A la palabra Porque Pues más allá De tenerlo Como un conocimiento O más allá De sabernos Las lecciones O de sabernos Los versículos Es como Pues ser Obedientes A la palabra Del señor Y que a través De esa obediencia Él manifieste Su Su gracia En nuestra vida Y después Nos sigue diciendo Y edifiquen Toda la vida Sobre él Entonces La fe De ustedes Se fortalecerá En la verdad Que se les enseñó Entonces Una vez que nosotros Nos hayamos Arraigado Y estemos Edificando Toda nuestra vida En esa roca En esa En esa verdad Que es Cristo Nuestra fe Se va a comenzar A fortalecer Es en ese momento En el que realmente Va a haber ese fruto Va a haber ese crecimiento Y ese entendimiento De su palabra Para que realmente Ahora sí En cada versículo En cada punto Y en cada coma Podamos ver al Cristo Que al final de cuentas Es el propósito Que realmente Todo lo que hagamos Nos lleve a Cristo Todo lo que Lo que Pensemos Toda situación En la que nos Encontremos Nos lleve a Cristo Amén Este Y que realmente Estemos aferrados A él Porque luego Nos dice Porque si no estamos Aferrados ¿Qué puede pasar? No permitan Que nadie Los atrape Con filosofías Huecas Y disparates Elocuentes Que nacen Del pensamiento Humano Y los poderes Espirituales De este mundo Si nosotros No nos encontramos Realmente Fortalecidos En nuestra fe Fácilmente Podemos caer A esas A esas Falsas Enseñanzas Fácilmente Podemos caer En lo que el mundo Ya nos ha enseñado Y lo que ya está Tan establecido Que nos pueden Distraer del verdadero Propósito Que es que veamos A Cristo Entonces Por eso Nos es necesario Este Crecer en ese Conocimiento Y poder aferrar Nuestra vida entera Al Cristo Para que realmente No nos desviemos Y podamos Dar ese fruto Y no que seamos Solo como Un fruto seco Sino que realmente Nuestro fruto Este lleno Nuestros corazones Y nuestras vidas Estén llenas Del Señor Amén Entonces Vayamos al siguiente Punto Regresando A Filipenses Uno Leímos Le pido Leímos El 9 Le pido A Dios Que el amor De ustedes Desborde Cada vez más Y que sigan Creciendo En conocimiento Y entendimiento Entonces Primeramente Necesitamos Exponernos A la palabra Para que haya Ese conocimiento Y ese entendimiento Y nuestra fe Sea fortalecida Pero que sigue Quiero que entiendan Lo que realmente Importa Ok Tenemos que entender Para entender Lo que realmente Importa A fin de que lleven Una vida pura E intachable Hasta el día Que Cristo vuelva Ok Entonces ahora el Señor Ya que estamos Exponiéndonos A su palabra Ya que nos estamos Aferrando Ahora nos llama A llevar esa vida Pura e intachable Delante de él Este Porque el Señor Ciertamente ya nos ha Justificado A través de la obra En la cruz Pero Ahora él Quiere Que nos podamos Mantener De esa manera Como leíamos Que no nos dejemos Guiar por esas Falsas enseñanzas Por esas filosofías Huecas Sino que realmente Nos encontremos Apartados Para todo lo que El Señor Quiere hacer En nuestra vida Y que no nos Distraigamos De ese plan Perfecto Que él tiene Para nuestra vida Este Y pues Cómo podemos Hacer esto Más adelantito En Filipenses 4 Versículos 6 y 7 Nos dicen No se preocupen Por nada En cambio Oren por todo Díganle a Dios Lo que necesitan Y denle gracias Por todo lo que Él ha hecho Así experimentarán La paz de Dios Que supera Todo lo que Podemos entender La paz de Dios Cuidará su corazón Y su mente Mientras vivan En Cristo Jesús Amén Entonces aquí El Señor Nos está diciendo Cómo realmente Podemos llevar Esa vida pura Y eso es a través De la oración Si nosotros Nos estamos llenando De la palabra Pero no estamos Llevando esa palabra A esa intimidad Con el Señor Realmente no va a haber Ese fruto Porque es como Que no le estamos Dando la importancia Que realmente tiene Entonces aquí El Señor nos dice Que no nos preocupemos Por nada En cambio Que oremos por todo Todo el tiempo Debemos de mantenernos En oración Para que sea el Señor El que esté hablando A nuestra vida Y el que nos esté dirigiendo Nos dice Denle gracias Por todo lo que Él ha hecho Nos es necesario Darle gracias Por esa obra Que Él ya hizo Por esa justificación Por esa salvación Que nos ha entregado Y de esa manera Al estar en esa Gratitud delante Del Señor Vamos a poder Experimentar La paz de Dios La paz que sobrepasa Todo entendimiento ¿Verdad? Y esa paz Cuidará su corazón Y su mente Entonces Mientras más Nos mantengamos En esa oración El Señor Nos va a guardar Para que realmente Podamos llevar Esa vida pura Amén Va a guardar Nuestro corazón De todas esas mentiras De todos esos distractores De todo lo que El mundo Se ha encargado De establecer Para que podamos Llevar esa vida pura Y que nuestro corazón Este guardado Mientras vivan En Cristo Jesús Mientras vivamos En Cristo Jesús Es que nuestro corazón Realmente se va a encontrar Apartado Para poder conocer La voluntad del Señor Por eso Nos es necesario Este Exponernos Delante del Señor A su palabra Pero también Llevarlo a la oración Para que sea Él el Señor El que nos siga Dirigiendo Y que podamos entender Lo que realmente Importa Amén Entonces Volviendo a Filipenses 1 Dice Quiero que entiendan Filipenses 1 10 Quiero que entiendan Lo que realmente importa A fin de que lleven Una vida pura E intachable Hasta el día Que Cristo vuelva Entonces Esa vida pura E intachable No es solo Cuando estoy aquí En la iglesia O no es solo Cuando tengo ganas Es hasta que Cristo vuelva Todos los días Permanecer en esa intimidad Con el Señor Para que Él nos lleve A esa A esa santidad A esa Justificación A esa Redención A la que Él quiere llevarnos Porque para eso Nos ha llamado Para eso Él nos escogió Porque estamos aquí Por pura misericordia del Señor No porque nosotros queramos Sino que realmente Él ha puesto sus ojos En cada uno de nosotros Para que realmente Podamos conocerlo Como Él quiere ser conocido Amén Entonces si continuamos Con el versículo 11 Nos dice Que estén siempre llenos Del fruto De la salvación Ok Entonces aquí vamos Al siguiente punto Ya vimos que Tenemos que Este Conocer la palabra Llevar una vida pura Pero ahora también Nos invita Que seamos llenos De ese fruto De la salvación Entonces Vayamos ahora A Romanos 8 Versículos del 9 Al 11 Y nos dice Pero ustedes No están dominados Por su naturaleza Pecaminosa Son controlados Por el Espíritu Sí El Espíritu de Dios Vive en ustedes Y recuerden Que los que no Tienen el Espíritu De Cristo en ellos De ninguna manera Pertenecen a Él Ok Voy a hacer una pausa Ahí en el versículo 9 Aquí nos está diciendo Que ahora nosotros Este Pertenecemos a Cristo Y que por Pertenecer a Cristo Tenemos el Espíritu Este En el Los versículos anteriores Veíamos que Veíamos que Esa paz Nos va a guardar El corazón Y la mente Mientras permanezcamos En Cristo Entonces si realmente Ya estamos permaneciendo En Cristo No debemos de tener Duda de que realmente Hemos recibido Su Espíritu De que realmente Hemos sido llenos Y bueno Estamos siendo llenos Para poder cumplir La voluntad del Señor Entonces Sigamos leyendo En el versículo 10 Y Cristo Vive en ustedes Ahí el Señor Nos está confirmando Que efectivamente Cristo vive en nosotros Entonces Aunque el cuerpo Morirá Por causa del pecado El Espíritu Les da vida Porque ustedes Ya fueron declarados Justos A los ojos de Dios Y el Espíritu De Dios Quien levantó A Jesús De los muertos Vive en ustedes Y así como Dios Levantó a Cristo Jesús De los muertos Él dará vida A sus cuerpos Mortales Mediante el mismo Espíritu Quien vive En ustedes Entonces Si nosotros Pertenecemos Perdón Pertenecemos A Cristo Ya hemos recibido Su Espíritu Y ese Espíritu Ahora es el que Habita en nosotros Y nos da Esa vida Al igual que Como resucitó A Cristo De los muertos Nos da esa vida Para que Aunque la carne muera Por causa del pecado Porque somos pecadores Y todos los días Necesitamos ir muriendo Más a esa carne El Espíritu Nos va a ir dando vida En el Evangelio En su verdad Y nos va a dar Ese poder Para que realmente Podamos cumplir Con la voluntad Del Señor Amén Pero entonces Si recibimos Ese poder Y esa vida Que es lo que sigue Si regresamos A Filipenses Uno Dejé el versículo Once a medias Nos dice Es decir El carácter justo Que Jesús Cristo Produce en su vida Eso es lo que El Espíritu Lo que el fruto De la salvación Produce en nosotros Un carácter justo Que produce vida Pero si terminamos Lo que dice El once Nos dice Porque esto Traerá Mucha gloria Y alabanza A Dios Entonces Todos estos puntos Que hemos visto Nos llevan a una sola cosa Que el que yo pueda Conocer y entender La palabra del Señor El que yo lleve Una vida pura E intachable El que yo sea Llena del Espíritu De Dios Es únicamente Para darle La gloria a Dios Amén Y ese es nuestro Siguiente punto Y me gustaría ir A Romanos 12 Versículos Uno y dos Amén Y nos dice Por lo tanto Amados hermanos Les ruego que entreguen Su cuerpo a Dios Por todo lo que Él ha hecho A favor de ustedes Que sea un sacrificio Vivo Y santo La clase de sacrificio Que a Él le agrada Esa es la verdadera Forma de adorarlo No imiten Las conductas Ni las costumbres De este mundo Más bien Dejen que Dios Los transforme En personas nuevas Al cambiarles La manera de pensar Entonces Entenderán Aprenderán Perdón A conocer La voluntad De Dios Para ustedes La cual es buena Agradable Y perfecta Amén Entonces veíamos Que todos los puntos Anteriores Que hemos visto Son para darle La gloria a Dios Pero de qué manera Nos dice que Así como Cristo ya dio Su vida por nosotros Ahora nosotros Podamos dar nuestra vida Por Él Ahora nosotros Podamos entregar Todo nuestro corazón Todas nuestras fuerzas Para darle la gloria A Él Para realmente ser Un sacrificio agradable Delante de su presencia Que seamos un sacrificio Puro No esos sacrificios De los que mencionan Otra parte De la palabra Que ya estaba Asqueado Sino que realmente Podamos ser Un sacrificio Adelante De la presencia Del Señor Para que de esa forma Podamos adorarlo Y después Y después en el versículo Dos Nos vuelve a decir No imiten las conductas Ni las costumbres De este mundo O sea realmente Creo que el Señor Nos está llamando A que nos apartemos De todo De todas esas costumbres De todas esas ideas De todo eso Que el Señor Este Pues ya no quiere Que esté en nuestro corazón Sino que realmente Podamos ser limpiados Y que podamos verlo A Él Que ya no tengamos Esas ideas De que Por mis obras Voy a ser salva O de que Todo depende de nosotros O que Ah si está bien Cristo Pero hay que añadirle esto Sino que vayamos A esa pureza De su Evangelio Que es en Cristo Que únicamente Cristo Es ese Rey, Profeta y Sacerdote Que nos ha dado la vida Pero luego Nos sigue diciendo Más bien Dejen que Dios Los transforme O sea realmente Entreguemos nuestra vida Al Señor Para que Él pueda Transformarnos En personas nuevas Y cambiar nuestra manera De pensar Cambiar esa idea Esa idea equivocada Que veíamos al principio De que La salvación Es una carga De que Las obras Son difíciles Porque Eso es lo que Estamos acostumbrados O lo que estamos viviendo Pero realmente El Señor Nos está llamando A vivir en esa libertad De su Palabra De su Evangelio En esa libertad A través de Cristo Y entonces Al entregar Nuestra vida A Dios Para que Él Nos transforme Y cambie Nuestra manera De pensar Aprenderemos A conocer La voluntad De Dios Esa voluntad Que es buena Agradable Y perfecta Entonces Esa voluntad Pues todos sabemos Cuál es Que hagamos El evangelismo ¿Verdad? Que hagamos La evangelización Mundial Y podamos Llevar Esta palabra A todo el mundo Pero no para Darme la gloria A mí O no para Decir que Ah yo predico Bien bonito Sino que es Para la gloria De Dios Amén Entonces Ya para ir Casi concluyendo Me gustaría Hacer como Un recuento Rápido De todo Este Como pues Hablábamos El tema Es el fruto De la salvación Entonces Podemos ver Por la misericordia Del Señor Que la salvación Proviene De Cristo Y no De las obras Pero ya que Entendemos Cuál es El verdadero Sentido De la salvación Este También el Señor Nos mostró A través de la palabra Cómo llevar Esa salvación A la práctica Para que podamos Dar fruto Amén Entonces Esa práctica Es el Podernos Arraigar A la verdad Poder arraigarnos A la palabra Exponernos Todos los días Delante de la presencia Del Señor Y mantenernos En oración Para que Esa oración Nos lleve A llevar Una vida Pura Delante del Señor Y al ser Puros Podamos ser Llenos De su espíritu Y así Poder recibir El poder Para hacer La evangelización Amén Y si nos Damos Y si nos damos Cuenta Este Pues el Señor Bueno le doy Gracias al Señor Porque Realmente Confirmó Esta palabra A través de la vida Del Pastor Josías De que podemos Darnos cuenta De que es necesario Que nos metamos Completamente A ese río ¿Verdad? Pero ¿Cómo lo voy a hacer? Y esa es la estructura Que podemos ver Y que Pues por la misericordia Del Señor Nos ayuda A que ahora La podamos ver En toda su palabra Que es Este Exponernos a la palabra Oración Ser llenos del espíritu Y el evangelismo Amén Entonces Pues Eso es todo De mi parte Gracias a Dios Bueno Buenas noches Este Antes de Reforzar un poquito Con unos pasajes Solamente para Hacerles saber Que Esto lo vamos a estar haciendo El Último viernes De cada mes ¿Verdad? Va a estar pasando Alguno de los jóvenes Aquellos que ahorita Están en ese Disipulado De formación Entonces Este Aquí el propósito Es que ellos También se vayan Desenvolviendo A la hora de Predicar el evangelio De esta forma ¿Verdad? Ante Esta audiencia Y pues Que mejor Con nosotros Que somos familia Y que nos conocemos Que al final de cuentas Pues sí El nervio está ¿No? Pero al final de cuentas Pues estamos Entre familia cercana En Cristo Y Este El objetivo es Se termina Se refuerza un poquito Se añade Lo que se tenga que añadir Y vamos a estar Tomando un poquito La dinámica Del Pastor Josías Que es hacer un Fórum ¿Verdad? Para que se pongan Al tiro Porque van a estar También pasando Algunos de ustedes Obviamente Algunos Pero para ir Reforzando Añadiendo A esta Bella palabra Que por la gracia De Dios ¿Verdad? Puso En la vida De abril Porque efectivamente Así fue Si ustedes se acuerdan Hemos Comenzado un estudio De la carta A los romanos En el cual Ahorita pues le dimos Una pausa Por lo del entrenamiento Y por la predicación De hoy Que al final de cuentas Vamos a retomarlo Entonces Esta parte Es muy importante Porque Aún en el título Podemos ir Desentrañando Por ejemplo Abril le pone A esta prédica El fruto De la salvación O sea Una cosa es La salvación Pero esa misma Salvación Si verdaderamente Está en ti Si está en mí ¿A qué me tiene que llevar? A que se produzca Un fruto A que haya un producto Como decía esta abril Tiene que haber un resultado Tiene que haber Algo que de forma exterior Se manifieste ¿Por qué? Porque si no hay algo Que se manifieste De forma exterior De forma palpable Algo que sea visible Ante los ojos Primeramente de Dios Pero en segundo lugar Ante los ojos de los hombres Y esto no para buscar Nuestra gloria ¿Por qué? Porque Jesús mismo Le dijo a sus apóstoles De esa pregunta De cómo iban a saber Quienes eran Falsos profetas Pues que le dijo Por sus frutos Les conoceréis Entonces por aquello Que se produzca En la persona Por aquello que Se ponga De manifiesto En mí Por aquel resultado Que salga De mi interior Pues es por lo que Verdaderamente Me voy a dar a conocer Si verdaderamente Estoy en Cristo O simplemente Soy un simpatizante Más Porque puedo ser Un simpatizante Puedo ser alguien Que tenga el conocimiento Del evangelio Pero no estar Unido a Cristo Es muy diferente Esa parte Entonces Esa salvación Me tiene que llevar A un fruto Esa salvación Me tiene que llevar A un resultado Por ejemplo Algo también Que mencionaba Abril Que efectivamente La salvación Es de Dios No es por mis Buenas obras No es por lo que Yo haga Mencionaba también El pastor Josías No vamos a ser salvos Por las obras Que yo haga Sino que Esa salvación En automático Me va a llevar A dar Obras A llevar Fruto Eso va a ser algo Automático Eso va a ser algo Completamente natural Eso va a ser algo En lo cual No me voy a tener Que Que estar forzando Para tratar De darlo O sea Claro que tengo Que poner de mí Pero es algo Que es natural Porque es algo Que viene desde el corazón Porque en lo que hay En el corazón Es lo que se va A exteriorizar Si en el corazón Hay cosas malas Hay cosas No agradables Ante Dios Y en el corazón Pues de cierta forma Hay basura Pues esa basura Al final de cuentas Va a salir Como En mi actuar En mis hechos En mi obra En mis obras Y aún de mi boca Aún como me comporte Porque muchas veces Podemos pensar Ah pues ya Ya tengo el evangelio Creo el evangelio Lo sé de memoria Pero es ir A la escritura Como ese espejo Si verdaderamente Estoy conformándome A la imagen Del Cristo Porque ese fue El principal propósito Por el cual Dios nos predestinó Para que seamos Hechos Conforme a la imagen Del Hijo Y eso lo vemos En Romanos 8 Pero por ejemplo También dice Romanos Hablando ya De la salvación Que no es del que quiere Ni del que corre Sino de Dios Que tiene misericordia Es él El que derrama Su gracia Al final de cuentas Él decide Pero Esa salvación Mencionábamos Me va a llevar A Filipenses 1.11 Este pasaje Que Del cual Hacía mención Abril Si gustan Acompañarme Filipenses 1.11 Llenos de fruto De justicia ¿Qué son? ¿Cuáles son? O sea Esos frutos Son por medio De Jesucristo Aquí me aclara ¿Verdad? El apóstol Pablo Inspirado por el Espíritu Santo Que esos frutos En mí Ni siquiera es por mí Ni siquiera es por esfuerzo humano ¿Verdad? Sino que es Por Jesucristo Pero esos frutos ¿Para qué son? Para gloria Y alabanza de Dios O sea Ese fruto No es ni siquiera Para yo jactarme Ese fruto No es para yo Sentirme más Que los demás Dentro de la iglesia O aún Aquellos que están Fuera aún De la iglesia No es para sentirme Mejor que mi familiar Que aún es un inconverso No, no, no No es para eso Sino ese fruto Es para la gloria Y alabanza de Dios Y esto mismo Lo está confirmando Pablo Con algo que ya Nuestro Señor Jesús dijo Vayamos a Juan 15 Juan 15 del 7 al 8 Por favor Que precisamente Aquí Jesús Le estaba hablando A sus apóstoles Que él era la vid verdadera Que ellos eran los pámpanos Y que si verdaderamente Estaban unidos al Cristo En consecuencia Iba a ver ese fruto ¿Verdad? Como lo veíamos con Abril Entonces dice Juan 15 del 7 al 8 Si permanecen en mí O sea Si verdaderamente En ti hay esa unidad Conmigo Como tu Señor Como tu Cristo ¿Qué va a pasar? Y mis palabras Permanecen en ustedes Lo que mencionaba también Abril ¿Verdad? Algo que nos va A hacer de mucho beneficio Para nuestra salud espiritual Algo que aprendimos Con el Pastor Josías Estar transcribiendo La palabra Estar transcribiendo El Evangelio ¿Por qué? Porque me voy a estar Nutriendo constantemente De la palabra Esa palabra Se va a ir plasmando Más y más En mi mente Hasta que va a llegar El momento En que el Espíritu Santo La baje Y la arraigue En el corazón Y así de forma natural Voy a echar ese fruto Va a brotar de mí Ese fruto Para gloria del Padre Y luego dice Pidan Todo lo que quieran Obviamente No es en un contexto De que Ah bueno Voy a pedir un carro nuevo Ah voy a pedir Que el Señor me haga rico No, no, no No tiene nada que ver con eso Aquí ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque Él entendía Que aquel Que estuviera unido a Él Y aquel Que sus palabras Que su Evangelio Permaneciera En ese Que permanece en Él De forma natural Va a pedir De acuerdo a la voluntad Del Padre Y no va a pedir De acuerdo a sus deleites No va a pedir Para saciar Eh Su Su egoísmo O su vana manera De vivir No, no, no Sino que va a pedir Cosas alineadas Al Padre Y luego dice Y le será hecho Por ejemplo El orar y clamar Por la evangelización De las naciones ¿Verdad? Y en el 8 En esto es glorificado Mi Padre En que lleven Mucho fruto Y sean así Mis discípulos O sea En esta última parte En pocas palabras Jesús quiso decir Para que a ustedes Al dar fruto Se den cuenta Que verdaderamente Son mis discípulos Eso A ustedes Los va a llevar A autoexaminarse Pablo decía A los corintios Que en ellos mismos Se juzgaran Que en ellos mismos Hicieran Un autoanálisis Si verdaderamente Estaban en la fe O no era así Entonces El 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 A la hora de meditar La palabra Eso también me va a llevar A meditar en mi vida Si verdaderamente Estoy llevando fruto Si verdaderamente Me estoy conformando A la imagen del Cristo Pero dice En esto Va a ser glorificado A mi padre Algo que vimos también En filipenses ¿Verdad? Como eso se confirma Una vez más Por el apóstol Pablo Entonces Busquemos eso En oración Busquemos eso En comunión Señor Ayúdame A dar fruto Que tu Espíritu Santo Produzca en mí Ese fruto ¿Y de qué fruto Estaba hablando? Pues sencillamente Vayamos a Gálatas ¿Por qué? Porque muchas de las veces Ese fruto Se ha confundido Con cosas Que uno hace Como creyente Como por ejemplo ¿Qué tantas almas He alcanzado? ¿Qué tantos movimientos De la palabra tengo? ¿A qué tantas personas Les he predicado? Y no En este contexto El Señor No está hablando de eso Tenemos que hacer Lo otro claro Sabemos que es así Pero en ese contexto No está hablando de eso Está hablando De Gálatas 5 Gálatas 5 22 En delante dice Más el fruto Más el fruto Del Espíritu Es amor Gosto Paz Paciencia Benignidad Bondad Y fe Mansedumbre Templanza Contra tales cosas No hay ley O sea Aquel que verdaderamente Lleva este fruto Aquel que verdaderamente Vive Para el Cristo No hay quien le juzgue Y eso ahorita Para el próximo viernes Si el Señor así lo permite Con el hecho de continuar Con nuestro estudio De la carta a los romanos Vamos a entender Un poquito De esa parte Del juzgar A quien nos referimos También Que Pablo habla de eso En En la carta de hechos De aquellos que Juzgan a los otros Por vivir en pecado Por ejemplo Adulterio Inmoralidad sexual Una de pecados Pero Pablo Lo exhorta Y lo lleva a ver Tú que juzgas A los demás Vives igual que ellos Y no nada más O sea Los juzgas Pero también Conscientes En todas esas cosas Y vives igual que ellos Entonces Hasta ahí Le dejamos Para ya cerrar Y reforzar Con este tema Pues tenemos Todavía tiempo Vamos a Continuar con esta actividad Del fórum Pues me gustaría Que pasaran Aquellos jóvenes Que Pocas veces Han participado O ni una Ocasión Y pues me gustaría Escuchar A Manuel A ver A ver Ese mano Yo sé que puedes Mano No pues ya sabía Ya me estaba viendo Ya me estaba lechando Loco de que Me iba a decir a mí No pues Este Básicamente El Prestar atención En su palabra No solo se trata De venir Es algo que Nos han dicho mucho No se trata De venir Y dar una Una buena cara ¿No? O sea Hay que Poner atención Realmente A lo que Nos están diciendo A profundidad Para eso Nos pusieron Las mesas ¿No? Para escribir Este Alguna duda Que tengamos Pues ya saben Que estamos Estamos para servirles Yo creo que Es muy importante El No solo Hacer las cosas Para 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 que digan Ay si lo hace O O venir Hacer algo Y ya ¿No? O sea Se trata Realmente De Entregar tu corazón A Dios Estar con Él Tener tu intimidad Orar con Él Porque básicamente Yo Yo También Me pasaba De que Nada más Por ir Ya Ya Me sentía bien Ya Ya Mis papás Ya no me iban a decir Nada de Ey ve No ya Pero pues No se trata de eso A fin de cuentas A lo largo de los años Me he dado cuenta Que Muchas veces Venimos nada más Por eso Porque Pensamos que Como nos ven aquí Ven que lo hacemos Nos sentamos Nos doramos Amén Y ya Pero no O sea No O sea Es algo que He podido ver Más Más que nada en mí No lo digo por nadie Más que nada en mí Porque me pasaba mucho Pero Ahora que Este Me conecté En Del pastor Y todo lo que dio Pues Fue Fue algo Que me Que despertó en mí Y ya Ya Había escuchado mucho Este El Realmente Nuestro corazón Entregárselo a Dios Porque Muchas veces Pasa de que A veces caemos A veces Hacemos las cosas Por hacerlas Pero en realidad No lo estamos haciendo Como Dios quiere Que lo hagamos Nos habla en romano Nos habla en Juan Que Prestemos nuestro corazón Y Ciertamente Este Yo Bendigo la vida De los que Estamos aquí Porque Somos los que Hemos Hemos durado No solo en En venir y venir Sino que Realmente Nuestra semillita está Puede que Tarde mucho Puede que 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 no de ese fruto Pero Estamos O sea Realmente Es también Nosotros Poner de nuestra Parte El escuchar Y Dar Darle gloria a Dios Igual Este Yo sé que Es Es un poco difícil Hablar aquí Enfrente Porque No estamos Acostumbrados Ya el pastor Ya Como sea Pero si Este Yo creo que Hay que darle Gracias a Dios Porque Nosotros Seguimos aquí Nosotros Podemos estar Dar la cara Y Ponernos a cuentas Con Dios Y Y ya ¿No? Ok Sí Valiente Pues Me gustaría que también pasara aquí Si se animan Nunca la hemos escuchado Tu resumen De esta Prédica Que te habló El señor Bueno Como sabe Pues Chuyla Saben como Estoy nerviosa ¿Verdad? Yo soy de esas personas De las que cuando Paro aquí Es como de casi Casi andar llorando ¿No? Estoy muy muy nerviosa Sinceramente Pero bueno Eh Como dice Mau Digo Manny Como dice Manny No es solamente Venirnos y sentarnos ¿No? Sino de que Poner ese De que la semillita Florezca ¿No? No de que Nada más se siembre O como La parábola ¿No? No de que Nada más Se siembre Y Y no de fruto ¿No? Sino que Realmente Que cuando se siembre Florezca Y dé fruto Para Para las demás Personas ¿No? Que si ahora Nosotros tenemos Esta salvación Que esta salvación Se ha dado A más personas Para Para que conozcan Realmente La salvación Que cada uno De nosotros Tenemos ¿No? Ir y Como dice Abril Hacer la evangelización Mundial Para Para que más Personas Crean Que Jesús es el Cristo Y que él ya vino A la cruz A dar A derramar Hasta la última gota De sangre Para el perdón De nuestros pecados ¿No? Así que Pues creo que es todo Y ya para Finalizar Una tercera persona Nunca hemos escuchado Bueno al menos Yo nunca he escuchado A Paulita Si se anima a pasar Buenas noches Pues la verdad A mí me impactó Mucho Lo de Lo de dar fruto ¿No? Como no quedarnos Aquí Y nada más Hacer como un Ahí se me fue la palabra Como venir todos los días Bueno Yo que vengo Los viernes Y los domingos Como no nada más O sea Venir así Si no Bueno como decía Kim y Manny Dejar esa semilla Que es la semilla De fruto Y pues también Ir afuera Y compartir Este evangelio Compartir esta Esta palabra Que el Señor Nos ha dado Porque pues la verdad Somos afortunados De poder estar aquí Somos afortunados De poder tener Esta palabra De poder Venir todos los días Estar a cuentas Con el Señor Y pues también Como que Pues ponernos las pilas Y aunque Pues la verdad Aunque Como que Pues están esos nervios Está esa pena Aunque Pues esté todo eso Como todas las dificultades Pues que todos tenemos Aún así Poder salir Y compartir Esta buena noticia Porque aunque O sea bueno Yo me siento La verdad Afortunada De poder estar aquí Porque pues veo Como que a todas Las personas afuera Y digo Que bueno Que pues no soy Una de esas personas Que pues no tienen El evangelio Entonces ver a esas personas Y decir Pues o sea realmente Que esas personas Tengan esa oportunidad Como nosotros la tuvimos De podernos arrepentir De poder volver a Cristo Y así mismo Nosotros también salir A compartir esta buena noticia Aunque esté Pues aunque estén Como esos nervios De que me va la gente O si me encuentro Un conocido O algo así Aún así Pues poder salir Y poder compartir Esta buena noticia Y que esa gente Que está allá afuera Que no tiene el evangelio Pueda arrepentirse A sí mismo Como nosotros lo hicimos Y pues que tengan Esa oportunidad Que el Cristo Nos dé a nosotros Bueno pues si gustan Vamos a orar Posteriormente Habrá una alabanza Amado Dios Te damos gracias Por tu palabra Gracias Señor Porque tu evangelio Ha sido expuesto Aquí en el púlpito Gracias Señor Porque nos das Esta oportunidad De pararnos aquí Padre Y poder edificarnos Los unos a los otros Gracias por estos jóvenes Señor Gracias por Que les das Esa valentía Señor Para pararse Y hablar De ti Amado Cristo Porque tú eres El único Que nos puede dar Ese valor Señor Esa valentía Ese denuedo Esa pasión Para hablar De nuestro Cristo Para hablar De todo aquello Que tú ya hiciste Para hablar De que tú ya Consumaste todo Señor En la cruz Y en la resurrección Para hablar Padre De que tú regresas Amado Jesús Cristo Y así Como mencionaba Paola Que más Personas allá afuera Te conozcan Señor Verdaderamente Nos sintamos Privilegiados Nos sintamos Muy bendecidos Señor Al En el hecho De que tú Decidiste Apartarnos Tú decidiste Salvarnos Tú decidiste Tener misericordia Con nosotros Tú decidiste Derramar De tu gracia Hacia con nosotros Señor Gracias por esta salvación Que es Solo por la fe Mediante tu hijo Solo por la fe De creer en tu hijo Jesús Quien es el Cristo Ese Mesías Prometido Le damos gracias Señor Y recibe Toda gloria Y toda alabanza En el nombre De Cristo Jesús Amén Gracias por la fe Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.